Cuando juego fútbol, siento mucha felicidad. El solo hecho de tocar un balón me genera sensaciones hermosas. Me hace sentir cosas que no cambiaría por nada. Por ejemplo, los nervios antes de empezar un partido, el cosquilleo cuando entro a la cancha y veo el césped, el orgullo al decir duro el nombre de mi equipo y el ánimo cuando en las gradas me ven personas importantes. Son sentimientos y sensaciones encontradas en 90 minutos. Me siento una mujer libre, apasionada y bendecida por Dios. Marian, así como se ve ya una mujercita, todavía sigue siendo la niña mimada, la niña consentida. Ella sigue siendo una niña grande. Es satisfactorio verla ahorita como hace seis años cuando empezamos. Y ahorita que ya prácticamente ya es totalmente independiente. Porque ya prácticamente no nos necesita en realidad para muchas cosas. Yo pensaba en que al paso del tiempo yo tenía que poder sola porque no siempre iba a tener a alguien que me ayudara. En las actividades diarias lo más difícil para mí, pues yo creo que es peinarme para hacerme una cola o algo así. La primera vez que me puse una camiseta sola, me tocó intentarme miles de veces hasta que ya me la puse. Para nosotros lograr la independencia de Marian fue cuando el psicólogo le puso el espejo y ella se vio sin su mano. Entonces ella me dijo, mamá, pero yo puedo hacer las cosas normal y puedo seguir yendo al colegio y puedo jugar. Y yo, sí, Marian, tú puedes seguir tu vida normal, tal cual. Dice, pero mi mano, ¿qué voy a hacer sin mi mano? Le dije yo, es que yo voy a hacer tu mano derecha. Mariana, una vez vino y me comentó, mamá, ¿cómo te parece que una amiguita que se puso brada conmigo me dijo mocha? Tal vez por otra persona, pues de pronto se pondrán tristes o se sentirán mal o no querrán ir al colegio, pero en mi casa no. Entonces le dije yo, ¿y tú qué hiciste? Dijo, nada, mamá, pues si es la verdad. Yo pienso que a uno no le puede importar lo que los demás digan malintencionadamente porque uno tiene que mostrar siempre que es un ejemplo para los demás y pues queda si uno esté así, pues eso no impide nada. Para Marian, la falta del brazo no es tan importante, según como yo la veo a ella. Marian es totalmente independiente. Como tal, ella se ve perfecta. Ella dice, a mí no me falta nada. Para mí ya es una lección de vida total. Tan guapa, sin un brazo y no le importa a nadie, una vez se queda por bobadas y ella en esa discapacidad y tan juiciosa, pues o sea, no le doy problema a la vida para nada. ¿Lo ves o no? Ella no. Cuando empezaron a hacer Teletón, ya la niña había tenido el accidente. Ella pasaba y decía, mamá, yo voy a estar ahí, ¿cierto? Entonces le dije, pues sí, mami, tú puedes pertenecer a Teletón. Y dijo, yo voy a ser paciente de Teletón. Está Marian, una pequeñita manizaleña. ¿Estás feliz con este nuevo centro de rehabilitación? Sí, señor. ¿Por qué está tan contenta? Porque tengo este centro al lado de mi casa y en mi barrio. Y lo más lindo es que vas a poder desarrollar completamente tus actividades. Desde ese entonces, Marian, yo digo que fue como adoptada por Teletón. Verla llegar a Teletón es bien significativo porque demuestra mucho liderazgo. Nosotros desde la parte médica lo que procuramos es orientar todo su proceso de rehabilitación a tratar de hacer un duelo, a tratar de adaptarse a la vida nuevamente. Puede llevarla desde la pérdida de su brazo, desde la condición de discapacidad y desde el vivir un nuevo ciclo vital. Ellas tienen que empezar a traer el fortalecimiento del moñón, el fortalecimiento muscular. También tiene un trastorno de la parte del equilibrio porque cuando le falta una parte del cuerpo tiene que adaptarse por cuestión del peso, de la alineación corporal. A esa falta como de esos gramos que tenía uno a un lado versus el otro. Teletón también me enseñó mucho a salir adelante, pues a que uno no se podía achantar. Fortaleciendo mucha autoestima de que es importante, de que es valerosa, de que lo puede hacer, de que tiene todas las herramientas para comerse el mundo como quizás no la ve por el barrio con total normalidad con una camiseta sin mangas, por ejemplo. O cuando hace sus entrenamientos de fútbol. En Teletón le dieron la prótesis y se la puso. Y dijo, yo con la prótesis me siento pesada. Yo siento que si yo camino con la prótesis como que me la dejo para el lado donde está la prótesis. Mientras que si no la tengo yo me muevo mucho más fácil. Además, mamá, ¿quién es Mariana? ¿Cómo es Mariana? Sin malo, mamá. Y así yo me acepto y yo me veo bonita. Entonces, si yo me acepto así, los demás también tienen que verme así. Con el paso del tiempo yo veía a la gente, pues veía a otros que también eran así y ellos salían adelante. Entonces yo dije, yo también puedo salir adelante solo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video